Bienvenidos al noticiero Urbana Trans. Damos paso a los informes. Actualizamos la situación de nuestras compañeras en el mundo. Entramos en contacto con Argentina. Yo me llamo Gabriela Soria, soy de San Miguel de Tucumán, capital. Estoy trabajando por una organización que se llama Unión Trans Tucumán. En momentos estamos en el pan de la solidaridad sobre las chicas que están necesitando motivos. Así que estamos en una campaña grande, solidaria. Gracias a Dios que la gente nos está respondiendo. Nos están donando cosas para todas las chicas y darles una mano. Situación es mala de las chicas. Acá todas las chicas están pasando por una situación muy mala. Hay chicas que viven día al día, que no tienen para comer. Solo salen a trabajar de noche. Y bueno, solo el hecho de que no pueden salir de noche, bueno, las policías no las dejan caminar. Tampoco podemos salir, tampoco pueden salir ellas. Las chicas necesitan alimentos, artículos de limpieza, que de la higiene, más con esta pandemia del virus, el coronavirus que estamos pasando. No estamos recibiendo esa ayuda de la gente, digamos. Y ayer recién tenemos noticias de ATA, Tucumán, y de la biblioteca Yeren Gómez, que está acá en Tucumán. Recibimos 36 módulos, que hoy es la única ayuda que tenemos. Bueno, hay algunas chicas que reciben un plan, que es un plan futuro, y las chicas que no tienen ningún ingreso, ni de pensiones, ni de planes, no cobran nada. Tenemos un caso de una chica que está en situación de calle, que ya gracias a Dios ya la ubicamos, la pusimos en un albede transitorio de la comunidad de acá de LGTB3, porque no pueden ir a un hospital, porque acá la discriminación en el hospital también son muy gravas, ¿me entiendes? No discriminan, pero la situación no es buena. Estamos tratando de ayudar semana, darle un bolsito de mercadería, de alimentos, para que puedan seguir sustentiendo hasta que se aclare todo esto y se componga todo esto de la pandemia del virus. Entre el interior de Tucumán y San Miguel Capital. Son 90, pero hay muchas más, porque ahora con este tema de la pandemia han aparecido muchísimas más y yo cada día recibo llamados de chicas pidiéndome ayuda, ¿me entiendes? Así que me imagino que son muchos más que no terminé de contarlas, porque realmente estoy recibiendo las donaciones, estoy haciéndolas llegar. No a todas nos gusta la prostitución, no a todas nos gusta estar preparadas en una esquina, pero hay muchas que no les gusta y bueno, lamentablemente tienen que caer en la situación de la prostitución. Así que bueno, después que pase todo este costo de la pandemia, vamos a ver si entramos a hablar sobre el grupo laboral transnacional de Tucumán y conseguir un trabajo digno. Una chica que estaba en situación de calle, que fue despojada de su casa, por su familia, andaba en la calle caminando, cayó presa porque ahora cada día de la tarde te llevo en presa y estuvo así hasta que nos internamos nosotros en la organización, decidimos juntarnos con otras organizaciones más de acá de Tucumán, de ATA, la Biblioteca Sheller. Y abrimos una casita de un hogar de LGBT para la gente de la calle, para las chicas que andan en la calle. Muchísimas gracias a vos por comunicarte con nosotras. Agradecemos tu información. Desde Urbana Trans, seguimos informando. ¡Gracias!